¿No será producto del agarrón que hubo al final del partido entre Xavi y Mikel Arteta? Cuéntame las razones de esa tensión, de ese momento ahí. Bueno, al final, al final, el entrenador del Barça entendía que el Arsenal había jugado muy duro. Es verdad que a nivel de faltas los ingleses estuvieron muy tensos, pero es normal. Es decir, ellos no se toman el partido diciendo, bueno, vamos a jugar, vamos a jugar teniendo en cuenta que es el primer partido pretemporal del Barça. El Arsenal sale a lo que sale y el Arsenal sale a afrontar el partido de forma como si fuese un choque oficial, puesto que el 16-6 se jugaron un título muy importante. Bueno, y mira lo que decía por eso Xavi. Le he dicho a Mikel que la intensidad que han puesto no parecía normal en un partido amistoso, que parecía de Champions. No es normal tanta intensidad ni tantas faltas. Bueno, a mí sí que es verdad, a mí sí que es verdad que las faltas... Yo me he levantado a las cuatro y media de la mañana ahora aquí para ver el partido. Me he tenido que esperar hasta las cinco y seis minutos o cinco y dieciséis a que arrancase porque el retraso de los futbolistas del Arsenal. Y es verdad que entre el árbitro que no supo tomarle la toma al partido, no supo agarrar de entrada la rienda al partido y que los futbolistas ingleses cortaban constantemente el juego porque es su manera de jugar, básicamente, ya está. Es decir, al final el Arsenal es un equipo que le gusta tener la pelota, que tiene mucho gusto cuando maneja el juego. Sabe llegar, sabe salir muy bien desde atrás, sabe crear muy bien, sabe buscar espacios. Pero es verdad que va muy al choque. Son ingleses y eso se nota. A mí es verdad que yo creía que el árbitro iba a tener más mano izquierda, dejando jugar. Me daba esa sensación que un árbitro europeo hubiese sido más permisivo. Y es verdad que cuando se te corta, se interrumpe tanto el juego, es difícil tener ritmo. Ahora, yo con todo el cariño y todo el respeto del mundo a Xavi. Esto es fútbol. Y el fútbol, lejos que en aquellas pretemporadas en las cuales el Barça se iba a Holanda o el Madrid se iba a Austria y jugaban amistosos y ganaban 0-28. Esto es otra historia ya. Esto es otra historia. Estos son partidos en los cuales hay mucha gente durante todo el año esperando a que sus ídolos vayan a cualquier ciudad de los Estados Unidos de Norteamérica para poderlos ver en acción. Y lo que quieren ver es la mejor versión de los futbolistas sabiendo que están en pretemporada. Y es para aplaudir eso. Es para aplaudirlo. Porque a mí esta sensación de la intensidad también me sucedió viendo el partido del Madrid contra el United. Yo decía, pero hombre, ¿esto es un partido de Champions o qué? Es que yo creo, a mí me da la impresión de que eso es ser serio y es ser... Profesional. Listo. Ni más ni menos. Y si tú no llegas y si el Barça no puede llegar a igualar la intensidad porque no está para igualar la intensidad, pues escuché. Mala suerte que vamos a hacer. Es decir, esto es lo que hay. Es decir, al final lo que te digo, los ingleses venían con tres partidos. El de ayer el cuarto para el Barça era el primero y es normal que haya esa diferencia. Ahora, a nivel futbolístico, yo creo que el Barça supo aguantar, pese a esas desventajas, supo aguantar bien al jugador del Arsenal. Claro. ¿Alguna repercusión, Rodri, que tú crees que pueda tener este agarrón, esta crítica de Xavi a la intensidad del Arsenal o este encontronazo con Mikel Arteta? No, poca cosa más allá de la mofa en redes sociales. Porque sí que es cierto que a Xavi, sobre todo Twitter, Real Madrid, le tienen pie a la matrícula porque cuando no es el césped es la intensidad del rival. Pero yo voy a decir una cosa, yo entiendo a Xavi, entiendo muy bien a Xavi y es más, le apoyo y le aplaudo porque entiendo también que haya que tener un mínimo de intensidad, pero yo ayer en el partido del Barça vi cosas, al igual que lo vi también en la segunda parte del partido entre el Madrid y el Manchester United, que hay veces que se van un poco de frenada. Y hay un código interno de los jugadores, es decir, en pretemporada, cuidado, no vayas a ser que alguien se cruce el cable y condicione la temporada de cualquier jugador. Yo puedo llegar a entender, porque son códigos de vestuario, que sí, que está muy bien de cara a la galería, es decir, esto es fútbol, esto es intensidad, que es el fútbol inglés, tal y cual. Sí, pero luego, insisto, las lesiones vienen cuando uno menos se lo espera y en este tipo de pretemporadas precisamente los jugadores lo quieren hacer. Claro, lo que sí que hay que denunciar es que si en los Estados Unidos de Norteamérica se quieren disputar este tipo de partidos, no se puede tener el césped que tenía ayer el Estadio de Los Ángeles. Es decir, no puede ser que se vean fotos de operarios de jardineros tratando de colocar bien los tapetes porque lo colocaron antes de ayer el césped. Eso tiene un riesgo brutal. Y si no, que se lo pregunten a Maxi Rodríguez, el futbolista, exfutbolista argentino, que vino a jugar con la selección de Argentina la inauguración del Estadio de la Condomina en Murcia y se rompió la rodilla. O sea, eso sí que hay que controlarlo y eso sí que hay que vigilarlo. Ese sí que es motivo de queja. No que esté seco, que esté alto el césped. No, cómo estaba el pasto porque en muchos momentos era muy peligroso para la estabilidad y la salud de los futbolistas. Pero eso es una cosa que creo que tienen que negociar los clubes directamente con la organización de la ciudad. Sí, sí, claro, claro. Por una cosa, es que como son todos estadios de hierba sintética, de hierba artificial para el tema de la NFL, pues claro, ayer, antes del partido entre el Real Madrid y el United, veías a los operarios acabar de colocar los tepes. Hoy, por ejemplo, el Real Madrid entrena en el AT&T Stadium de los Cowboys y están igual. Están ahora metiendo y acabando de meter el césped porque es que no arraiga. Y eso es un problema gordísimo que tienen que acatar los clubes. Totalmente, totalmente de acuerdo. ¡Suscríbete al canal!